Hola que tal gente, sean bienvenidos a un nuevo episodio, aquí nos quedamos la vez pasada Y apenas estoy empezando a grabar, no, 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 no llevo varios intentos Pero bueno, nos quedamos en esta parte donde Conker tiene que entrar a esto de la guerra Y llevar a este pobre bastardoide A la... a... 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 a que se lleve para allá ¿Por qué si este güey está tan imbéciloide? ¿Por qué mejor Conker no se lo lleva el pinche TNT? Pero bueno, no habría... no habría juego, ¿verdad? Mira, lo que hay que hacer nada más es esquivar estas mamadas Y espérate, no te vayas tan rápido, cabrón, no te vayas tan rápido No, cabrón No, 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 no Valió, verga ¿Qué pasó? Ah, está mal Simón, eso también ya medio lo vi ¿No estás muerto, güey? Va a valer madre este güey aquí Güey, 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 güey Vente, 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 vente Ay, yo pensé que había valido madre, güey Yo pensé que había valido madre, güey Ok, eso también Este, vi que hay que Poner las anguilas Debajo de unos aros por ahí, todos locos Uy, 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 uy Cuidado, cuidado, cuidado Estén tranquilas, amigas Estén tranquilas, ok, no pasa nada Hay que ir pasando lento No hay que ir pasando Rápido Ni lento Eso es otra Una canción, eso es otra canción Ok, ok, ok De este lado, vente para acá Solamente hay que ir un poquito lento Rápido Lento Uy, uy, uy Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Ok, ven para acá Venga Muy bien, ya tenemos la primera parte hecha Vamos a ver Vamos a ver, ahí güey Según yo hay que echarnos un clavadation, ¿no? Vámonos Pero nos tiene que seguir la anguila Vete para arriba, vete para arriba, pendejo ¿Cómo vemos para arriba, güey? Ya se me olvidó Nada, 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 para arriba, pendejo Ok, estamos Ok, ven para acá, nene No, 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 para el otro lado Bueno, vámonos para acá Vente, vente, vente Uh, no me siguió Ok Vente, 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 vente Vente, mi amor Vamos a hacerlo rápido Lento Porque yo Porque mi abuelo Uh, puta madre Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Porque soy Porque mis clientes Uh, puta madre Vente, vente para acá, vente para acá, perra Vente para acá, vente para acá, perra No vas a venir, hija de la ñoca Hijo de la ñoca Me trolleó Ahí está, ahí está, ahí está Porque el sida Puta madre Porque una vez de niña me comí un chocolate y todos me dijeron corta Porque una vez me declaré un güey y dijo, uff, qué mujer tan sexy Porque, ándale perro, ese es tu castigo Muy bien Muy bien Muy bien, mi peque Muy bien, muy bien, papacito Ya lo logramos Ok, ahora sí hay que llevar el otro güey del otro lado Les digo, la neta sí estuve jugando Todo esto lo estoy pasando un poco más rápido Porque sí estuve jugando Antes de empezar a hacer el string A ver, voy a correr tantito Unos 15 minutitos De ahí vengo, ¿verdad? No me acuerdo Ok, vamos a llevarlo otra del otro Ahora, perdón Vamos a llevarlo ahora del otro lado ¿O debemos primero explotarlo? A ver, bueno, primero vamos a explorar esta madre No vaya a ser que saquemos este güey Y este cabrón de acá desaparezca una madre así ¿Qué podemos hacer con esta madre? ¡Nambre, nambre, nambre! Estaba viendo este... Ah, es fuego Ok Ay, pobrecito de este cabrón Y... Ay, pobrecito Hiciste trampas Dicen, no, no, no Yo jugué un ratito Jugué un ratito Este... ¿Qué les iba a decir? Ah, estaba viendo el remasterizado El relobre Se ve muy chingón La piel de Conker se ve muy, muy chingona Y estaba viendo la parte de... De la caca Y se ve muy, muy chido Oh Oh ¡Pum, pum, 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 pum ¡Vente para acá, güey! ¡Vente para acá! No hagas sonidos de placer porque me perturbas ¡Vete, never! ¡No avances, no avances, pendejo! ¡Ándale! ¡Vente para acá! ¡Vámonos! ¡Vamos siguiendo esta caja! Realmente no es... ¡Happy! Venga Estos van en circulitos Lo difícil va a ser aquí, güey Mira, mira, mira Todo imbécil, todo imbécil No, no, no ¿Cuál sentarse? ¿Cuál sentarse? ¡Vamos! ¡Vamos rápido, nene! Sí, esta parte es otro pedo Esto es mucho menos difícil Míralo, míralo, míralo ¡Vente para acá, güey! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Muy bien! ¡Mira! ¡Aquí es la primera, güey! Esto está ahí, güey ¡Pobrecito, güey! Así que así ¡Ay, Dios mío! ¡Juy! Ok Llegó la hora del deber Vamos a tajear este... ¿Eh? Vamos a tajear Vamos a tajear en... En YouTube Vamos a tajear... A tazajear aquí, güey Tazajearlo Pobrecito cabroncete, güey ¡Ay, pobrecito mi nene! ¡Yes! Muy bien No ma... ¡Listo! Y ya, ¿no? Pues ya limpiamos ¿Y era cómo vamos para allá? Ah, mira, aquí está la ardilla esta O ratón ¿Quién sabe qué chingas era esta? Buenas tardes, señor Ya lo hice Ya lo hice ¡Ay, cabrón! ¡Hacido lo que te haces! ¡Bien hecho, soldado! ¡¿Qué diablos es eso?! ¿Ah, cabrón? ¿Qué pedo? ¿Por qué? ¿Ese cabrón es malo? ¿Ese cabrón es malo? Se desmaduro cual... Alu Akbar Alu Akbar Oh, no manches, güey Pero dijeron que los ratones se rebelaron Y las ardillas también ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto haciendo en mi cabeza? Alguien puede decir ¿Qué está pasando aquí? Ok, 30 segundos Ok, 30 segundos Pobrecito con... ¿Qué te voy a dar? ¿Qué te voy a dar? ¡Es que es Call of Duty World War II! Oh Que caiga El trauma de la guerra congojó a Conker. Él no podía ver tanta muerte y destrucción de sus compatriotas. Vaya, dijo, este mundo está podrido. Maldita sea. Ahorita podría estar en mi casa. Oh, mar. Ok, let's go. ¿Para dónde vamos? Supongo que es por acá. Corre Conker. ¡Salva tu vida! ¡Salva tu vida! Es otra vez que puede volar, mira. ¡Oh, manches! ¡Pinches balas! ¡Pinches balas mamonas! Corre, 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 Conker. Esta parte en el reload se ha de ver bien chida, ¿eh? Corre, 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 Conker, corre, Conker. ¿Por dónde chingados para acá? ¡Hey! ¿Dónde está el resto de ellos? ¡Esto es todo! Creo que... Sí, soy la única persona. No es suficiente. No es suficiente. ¿Qué, qué, qué pasa aquí? Teddys. En todo el mundo. Este es el último asunto. No se ve bien. Teddys. Me odio a estos chicos. ¡No se ve bien! ¡Esto es increíble! ¡Sí! ¡Nos hemos estado deslizados aquí por las 10 horas! ¡Buenas horas! ¡No hay nada! ¡Tengo que cerrarlos, chicos! ¿Qué piensas lo que crees? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Tengo que... Tengo que hacerlo. Pero... Pero... No estoy equipado probablemente. Sí. Creo que debería presionar B ahora. Ok. ¡Vale! ¡Puede! ¡Ya llegó ardilla Rambo, perros! Tú quédate aquí, nene. ¡Vengaré a tu muerte, bastardo! ¡Take fucking this! ¡Take fucking this! ¡Madafuckers! La cámara es medio difícil de controlar. Recarga. Conquer. Llegó el momento. ¡Te vengaron a todos mis amigos! ¿Me escucharon, malditos osos? ¡Hijos de puta! Pues aquí... ¿A dónde voy a matar a esos? ¿A dónde voy? ¡No sé dónde! Eh... No sé a dónde ir. ¿Para dónde...? ¡Ay, cabrón! Eh... ¡Ay, güey! No, yo creo que acá atrás no es, eh. Vamos de estos de otro lado. Call of Duty, World War II. A ver... ¡Hola! ¿Sí, retroceder? No, a ver... ¡La verga! ¡Ay, perro! Y aquí ya no se puede romper. ¡No! ¡Es aquí! ¡Vamos, soldado! ¡Venga de tu muerto, ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí vas a ver! ¡Que llegué, bastardos! ¡Oh, no, mam! ¡No! ¡Qué pedo! ¡Hola! ¡Malditos! ¡Patrona, mi amigo! ¡A esto, perro! ¡Oh, my God! ¡Tiroteo, tiroteo! ¡Muere, muere, muere, perro! ¡Muere! Muy bien. En este momento tengo la Two Machine Gun. ¡Vamos! ¡Muere! ¡Muere, muere! ¡Oh, no! Me van a matar, me van a matar, me van a matar Por el futuro de Gohan Ese es otro What the fuck is this, what the fuck is this Guarda tu arma nene Todos están muertos ahora Guarda tu Tu machine gun ¿Y ahora qué haces aquí? Buenas tardes, tal vez dispararles a estas madres A ver, yes No, al parecer esto no se puede aquí No le hay esto Si entra aquí me van a matar, wey ¿Qué hago? Rompete la cabeza, Fede Lobo Piénsale, cabrón ¿Qué es lo que tienes que hacer? Usa el sentido de una ardilla Tal vez salirme No, no es cierto ¿Qué hay que hacer por acá, wey? No manches, mi intelecto es tan grande, wey Que me acordé que se puede agachar el pinche mono Soy un idiota, yo lo sé, yo lo sé Oh my god Vete tranquilo, Conker Que estás en unas manos responsables De las manos De fe de lobo No mames Ah, vete la chingada Me lleva Oye, estaba disparando A ver Cámara Cámara pincheos Ahorita vas a ver, cabrón No mames ¿Es esta parte? Verde, bueno Magia de la edición Ok Prosigamos No mames, se volvía a pasar esta parte Y con el... Pedieron los mismos balazos Soy un idiota No importa Juli Una vez dije que me va a tomar mal ¿Eh? Dice la gente por ahí, es el Rambo grosero Oh my god Esta vez no caeré en tu trampa Muere, hijo de puta No mames No mames Corre, corre, corre Cérpate, trépate aquí ¿Qué dijiste, pendejo? ¡Cómo los odio, malditos! Mataron a mi amigo el Brian Digo, el Ryan ¿Saben por qué? No, por la película del soldado Ryan Ah, yo lo sé Soy muy bueno Soy muy culto ¿Por qué vi esa película? Madre mía Mía, pendejo Ya estuvo bueno Más malas infinitas Bastardo Tengo Infinity Infinity Balls Puta madre Me voy a disparar Me voy a disparar Me voy a disparar ¡Este puto! ¡Fuckie die! Ok Aquí voy a cruzar así ¡Hala, verga! ¡No mames! ¡No! ¡Chinga tu madre, güey! ¡Carajo, güey! Dos Ok, ¿sería así? No, no, no No me da confianza No, no, no Vale, verga, güey A ver Rico, normal ¡No mames! ¡No, güey! Verga, güey Puto juego, güey Vale, verga Carajo, güey La pinche madre Este es el reto más cabrón Que hemos enfrentado En Conkers Bots United States ¡No mames! ¡No puedo pasar esa puta parte! Prueba de fuego Parte 3 ¡A la verga! Somos de este cabrón Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta No, hace la música Que te pongas Si quieres Ok La gente sugiere Salto normal Pero es que si salto normal Mira Voy a chocar con el de arriba, güey No sería más o menos así Bueno, salto normal Chiquito Ya, por favor No mames No mames Súbete, súbete, súbete Súbete, súbete No pasa nada No pasa nada No pasa nada Agarra los nervios Pero no pasa nada No pasa nada Ay, hijo de esa pinche madre Ay, hijo de esa pinche madre Muera, malditos peluches Bastardos No mames Si me puse a... No mames Otra vez Otra vez Si me tembló, cabrón Ja, ja, ja Estúpidos peluches Su debilidad máxima No podré saltar Saltar Imbéciles No contaros con eso en la guerra Ah Ah Muere, 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 muere No mames No mames No mames Otra vez Otra vez Otra vez No, no, Conker ¿Qué estás haciendo, pendejo? ¿Por qué te volteaste? Verga, güey Me van a tasajear aquí, cabrón Está cabrón, eh Está cabrón Controlar Controlar la cámara Sobre todo Eso chingada, madre La cámara es un pedo en el juego, gente Pero bueno No te quejes ya No, no te quejes Estoy diciendo la neta Ya Cállate, chingada, madre Salta, salta, salta Salta aquí, salta aquí, salta aquí Ok Cállese Cállese, idoso Maldito peluche Familia peluche Ah, no, no, no Ese es otro No mames Salta, salta, pendejo Salta Salta Putos peluchitos de cagada Toma, pendejo Muere, hija, la chingada Los mames Pensaba que me iban a salir más Los mames Si me iban a salir más A huevo Ahora que chingados Queda la chingada Los posibles enemigos Oh, se me olvidó cerrar el elevador Deberían de poner ahí en el elevador la de Aquí está la chilindrina La chilichilichili Te buscará Madre mía Ay, güey Ok Pues aquí vamos a perder Y por pendejo No mames Tú pasaste de frente, cabrón Madre mía Dice, no mal Si estaba más fácil Lo ir de la Marta Que este juego Dice Pues sí En parte sí Ok, poco a poco Vamos La chingada Con estos cabrón Guarda las putas armas Ay, pendejo Ok No mames ¿Por qué me alcanza Si voy por arriba? La puta madre Contigo, cabrón No, 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 no ¡Aaah! Hijo de los riota ¡Muere, bastardo! ¡Muere, muere, muere, bastardo! Nada más bien Me va a dejar de tirar Y ese cabrón ¿Por qué Apoya a los malos? Aquí está La chilindrina La chili, chili, chili ¿Así, puto? ¿Así va a ser Trojete? No, no, no escapas No escapas, no escapas, no escapas ¡Vamos! ¡Hasta madre, cabrón! Hasta aquí dejamos este juego Que se está poniendo cada vez más difícil, gente Gracias por ver el primer episodio Lleno de pinches muertes hasta morir Hoy por ha sido todo Ojalá el siguiente no muera tanto Y ya sé que va a haber miles de comentarios De la vez un pendejo y la chingada Pero bueno Ya aguanto, vara Nos vemos Bye